No, porque tus errores me tienen cansado Porque en nuestras vidas ya todo ha pasado Porque no me has dado un poco de ti No, porque con tus besos no encuentro dulzura Porque tus reproches me dan amargura Porque no sentimos lo mismo que ayer Porque no sentimos lo mismo que sea la vida Porque no sentimos lo mismo que ayer Porque no sentimos lo mismo que ayer Porque no sentimos lo mismo que ayer